El Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada alberga a la población más importante de la cabra montés en el mundo y la de mayor variabilidad genética. En total se encuentran unos 15.000 ejemplares. Esta es la estación de referencia de la cabra montés del Toril, donde se coordinan diferentes acciones relacionadas con esta especie. Es la población más numerosa, pero no solamente en número, sino en calidad, por decirlo de alguna forma. Y es que es la que mayor variabilidad genética presenta. Entre esas acciones está la investigación y la formación. Estudiantes de universidades de toda España e incluso de otros países vienen a este centro para formarse e investigar. Estos son alumnos del Máster de Gestión y Sanidad de la Fauna Silvestre de la Universidad de Murcia, que conocen de primera mano cómo trabajar con la cabra montés. Todas las cosas que nosotros podamos hacer aquí, en las que podamos colaborar, que luego se puedan transformar mediante trabajos de investigación que desarrollen los alumnos y evidentemente todo eso genera un feedback. La investigación se hace de acuerdo a las necesidades de gestión y la gestión se va amoldando en función de los resultados que se obtengan en la investigación. Un laboratorio de campo, una oportunidad única y difícilmente igualable de poder manipular fauna salvaje, enseñar a los alumnos diferentes técnicas y métodos de captura, realización de pruebas, instalación de chips de seguimiento e incluso preparar y disparar con cerbatana, dardos tranquilizantes, son algunas de las actividades que aprenden. Una experiencia muy emocionante porque te puedes tener la posibilidad de enfrentarte con fauna silvestre. Lo que significa trabajar con un equipo tan grande y colaborar todo y la verdad que está siendo muy instructivo. Andalucía posee más del 50% de las poblaciones de cabra montés de la península ibérica, una especie que ya se encuentra también en Portugal y Francia.